Esta noche en Cuadratín, Querétaro, Lomito que vivía en Citadina es atropellado y pierde la vida. Se espera que las presas de Querétaro lleguen al 90% para septiembre. Hombres se meten a nadar con su caballo y terminan ahogados en San Juan del Río. Aumentan casos de dengue en las últimas semanas. Esto y más a las 19 horas en Cuadratín, Querétaro.